Héctor Rodríguez, jardinero de los Leones del Escogido. Héctor, ¿te integraste hoy y de una vez aportando a la causa roja? No, primeramente la más gracia a Dios por la victoria que nos dio. Y no, que salimos a trabajar fue solamente hacer lo que se tiene que hacer. Lo que se hizo el año pasado por lo mejor y si Dios quiere. ¿Provocaste una situación con tu velocidad y remolcaste la carrera de la diferencia? No, no, solamente trabajamos. Como trabajamos en el ejercicio, trabajamos fuerte para venir a hacer lo mejor de uno en el terreno. ¿Qué tal las emociones de ver que integrándote y cómo encontraste el equipo añadiendo a la causa? No, las emociones están normales, normales. Solo que no me enfoco en los fanáticos ni nada, solo me enfoco en jugar la pelota. Muchas gracias. 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 Gracias.